que dieta yo te revivo y... te revivo y... y venite puedo revivir gente dale no te quiso revivir eh que lag que tengo no te revivir no puedes escucharlo por el sonido que me reviví pero no me puedo mover te matan a ningún lado que onda Que onda boludo Que onda boludo Voy a grabar Y ese lag que onda boludo